¡Hola! 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 ¡Arriba, rega, rega! ¡Pito dice! Dur口ía, ahora, ¿qué hacemos? Una mano arriba, los pibe y las pipas vamos a bailar ¡Aien! Amén. ¡Vamos! ¡A tu mamá, señor! ¡A la chapa! ¡A la chapa! ¡Vamos a bailar! ¡Escuchá! ¡Escuchá! La única versión, la única. En todo el país, en todo el país. ¿Cómo dices? No me importa saber que sola te quedas. ¿Con quién? Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. ¡A la chapa! ¡A la chapa! ¡A la chapa! ¡A la chapa! ¿Cómo dices? ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Qué pasó? ¿Qué después se fue? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? ¡Sigan participando! No me importa saber que sola te quedas. ¿Cómo dices? Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. ¿Y cómo corta pasión? ¡Dice! Se brindaron pajaritos en el aire. ¿Qué? Te juraron falso amor y lo creíste. Y sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. ¡Escuchá! ¡Viva! ¿Qué después se fue y te ha dejado ilusionada? ¿Cómo dices? No me importa saber que sola te quedas. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. ¡Ay, Rizano! ¡Vení, vení, vení! Las palmas arriba en los suelteros quiero ver. Las palmas arriba es la que grita más fuerte se lleva el Rizano. ¡Ven, ven, ven, vení! El 19, Teatro Broadway, Rosario, todo agotado, todo. ¿Será la función 2? No sé, ¿verdad? ¡Eh! ¡Cochila record! La que grita más fuerte se lleva a la casa Rizano.